Gracias profesor, esto es creatividad sin límites listos para participar en youtube, gracias niños por estar aquí con nosotros, gracias profesor por acompañarnos, esta es una exhibición de toque de bandera de la escolta, es banda de guerra, de la escuela primaria Miguel Valladares García, vamos a escucharlos, esto es para ustedes en youtube directamente, gracias profesor. Atención, saludar. Atención, sirmes. Atención, sirmes. Fantástica banda de guerra, claro que sí. Recuerda, esto es creatividad sin límites. Fantástica banda de guerra, claro que sí. Fantástica banda de guerra, claro que sí. Atención, saludar. Atención, saludar. Atención, saludar. Toda de guerra. Atención, saludar. Atención, saludar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video